Hola, soy Araceli Ardón. Este es el método Ardón para escritura creativa. Y estamos hablando de la trama, que es, ya sabemos, el sustento de toda narración. La palabra trama está vinculada con el proceso del tejido, de tejer hilos para crear telas, o, ya sabes, los tejidos que se hacen en telares. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos hace notar que texto y tejido vienen de la misma palabra latina. Lo mismo ha puesto énfasis en este tema Irene Vallejo, lingüista española, que tiene mucho éxito con su libro de ensayos, El infinito en un junco. Bueno, la misma raíz latina que nos habla de una imagen que se forma a partir de hilos que se entrecruzan en el telar es la palabra para hablar del sustento narrativo. Las palabras, las ideas, las emociones, son los hilos de colores con los que vamos a tejer la trama de una historia. Los antiguos tapices tenían una trama, una urdimbre. La trama son los hilos, digamos, largos, que son verticales. La urdimbre son los hilos horizontales que van formando las imágenes. Y con ello se tiene un anverso, es decir, lo que está de frente, y un reverso, lo que está detrás, que normalmente son muy diferentes, aunque había expertos tapiceros que lograban una perfección y sus tapices eran, digamos, reversibles, se podían ver de las dos maneras. En el caso de la escritura es importante, antes de empezar a escribir, definir nuestra trama y la urdimbre que forma la imagen. Gabriel García Márquez dice que el buen escritor es como un sastre de alta costura, que las costuras, es decir, las puntadas con las cuales se van surciendo, se van pegando las diferentes historias de una trama, deben quedar ocultas a la vista del lector. Un sastre va a producir, digamos, un saco, y ese saco de un casimir muy fino de lana tiene por dentro un forro. Entre el saco y el forro está la entretela, y en esa entretela quedan ocultas las costuras. Para que así los lectores gocen la obra sin que conozcan los textos que nutrieron esa obra. Vamos a hablar de la trama narrativa. La trama narrativa sigue un orden cronológico o secuencial, aunque no sea lineal la cronología. Y les quiero leer un fragmento del cuento Un alma de Dios de Gustave Flaubert, este novelista francés, que nació en 1821 y murió en 1880. Uno de los padres de la novelística es el padre, es el autor de Madame Bobay. Y dice así. A lo largo de medio siglo, las burguesas de Pont-le-Becq envidiaron a Madame Obain su criada felicidad. Madame Obain se había casado con un mozo guapo y pobre, que murió a principios de 1809, dejándole dos hijos muy pequeños y algunas deudas. Entonces Madame Obain vendió sus inmuebles, menos la finca de Tux y la de Grefos, que rentaban a los humos 5.000 francos. Y dejó la casa de Saint-Mélain para vivir en otra menos dispendiosa, que había pertenecido a sus antepasados y estaba detrás del mercado. Bueno, aquí el cuentista nos pone a un personaje femenino, esta viuda, que inicialmente en su matrimonio había tenido dos niños, se había quedado viuda, por lo visto no se vuelve a casar, puesto que mantiene toda la vida el apellido del primer marido. Pero al quedar viuda joven y con dos niños, teniendo que enfrentarse a la adversidad y teniendo que sacar adelante a esos niños, lo cual se convierte en su misión, en su propósito de vida, esta viuda se vuelve muy hábil para el manejo de su hacienda, de sus capacidades económicas y además contrata a una chica llamada Felicidad, que se vuelve la envidia, el objeto de envidia de todas las vecinas de este pequeño poblado francés. Con estas ideas tan simples, tan rápidas, ya Flaubert nos puso en una situación, en un personaje, en el alma de esta viuda y nos hace que esperemos las escenas siguientes, qué va a pasar con los niños, qué va a pasar con su propio desarrollo como mujer, volverá Madame a tener otros pretendientes, saldrá con alguien más, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ella se enfrentó a la adversidad y la venció. Y también hay una trama que se llama descriptiva. En la trama descriptiva, bueno, el autor nos va describiendo la situación, la metatrama, la historia, el contexto, nos describe qué ocurre en la cercanía, de dónde se realiza la escena, qué pasa en esa época, qué piensan los otros personajes que son como personajes secundarios, de qué se trata el contexto de la trama. Y les voy a leer una parte introductoria del cuento Tobías Mindernickel de Thomas Mann, un autor alemán que nació en 1875 y murió en 1955, uno de los grandes autores de la primera mitad del siglo XX. Y dice este cuento. Una de las calles que llevan a Lacroix, con una pendiente bastante empinada, a la parte media de la ciudad se llama el Camino Gris. Hacia la mitad de esa calle, y a mano derecha, según se llega del río, está la casa número 47, un edificio estrecho y de color turbio, que no se distingue nada de sus vecinos. En Los Bajos hay una mercería donde puede comprarse lo mismo chanclos de goma que aceite de resino. Esta es la entrada, es el inicio del cuento Tobías Mindernickel de Thomas Mann. Y este cuento, con este puro párrafo, ya no se enganchó en la vida de este personaje, de esta historia, de esta aldea. Cuando nos habla de un edificio que no se compara con los vecinos, que no se distingue con los de sus vecinos, que es estrecho, de color turbio, que tiene abajo una tienda, digamos, que vende de todo, hace que el lector vincule esta historia con otros lugares que ha conocido, con pueblos, con aldeas, con rancherías, donde casi todos los edificios son iguales, o con un barrio de una ciudad que es más bien lóbrego, triste, donde las tiendas venden de todo, porque en esos expendios hay no solamente abarrotes, sino un poco de herramientas o de lubricantes, aditivos, cosméticos, estas tiendas que todos conocemos, que son como la base de la economía del barrio. Thomas Mann logra de manera espléndida transportarnos, no solamente a esta historia, sino hacer que nosotros recordemos en nuestro archivo del cerebro, en nuestro archivo de las cintas que hemos grabado con nuestros ojos, de las películas que hemos visto, de otras novelas que hemos leído, de la música que hemos escuchado, hacemos con todo ello una serie de referencias que nos hacen disfrutar más intensamente la ficción de este autor. En este caso, Thomas Mann, autor alemán. Muchas gracias por haber visto este video, y si te gusta, por favor, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Si tienes algunas dudas o ideas que quieres que yo desarrolle, anótalas aquí abajo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!